Hola, buenos días. Somos del colegio López de Mega. Nos llamamos López de New Yorkers y les vamos a presentar nuestro proyecto. Hemos hecho una base lunar donde vamos a estar un largo periodo de tiempo. Hemos aprendido muchas cosas, como a conseguir hidrógeno y oxígeno también a conseguir electricidad. También que en la luna hay mucha menos gravedad que en la Tierra y que no hay atmósfera. Y es un grave problema porque no podemos respirar. Lo primero que hemos hecho es llegar allí, en nuestro colegio, y a la vez es un laboratorio. Después de alumnizar, hemos empezado a construir nuestra base. En ella podemos encontrar placas solares, con las que aprovechando la luz del sol, obtendremos energía eléctrica para asecer todo nuestro colegio. Junto a la base hemos creado un almacén, donde guardamos la comida que hemos traído, el agua, el hidrógeno y unas baterías que recargamos gracias a nuestras placas solares. Uno de los primeros problemas que encontramos fue que cuando solo teníamos una puerta, al abrirla, todo el oxígeno se nos salía de golpe. Y eso podía causar algún accidente. Por eso hemos puesto dos, para que al entrar abramos una, entremos y abramos la otra y no se nos salga nada de oxígeno. Cerca en nuestro almacén hemos conseguido una perforadora, con la que cogemos el polvo lunar que contiene el hielo y se lo mandamos a nuestro transporte. Él lo lleva hasta una cinta transformadora que lo manda a nuestro colegio laboratorio. Después, ya adentro, separamos el agua del polvo. Y por un proceso que se llama electrodisis, aislamos las moléculas de oxígeno a hidrógeno. Esto sucede al hacer circular la electricidad por el agua. Cuando el proceso ha finalizado, tenemos dos contenedores llenos de oxígeno para respirar y de hidrógeno que lo utilizaremos de combustible para el colegio. Este lo lleva una cinta transportadora que lo envía cerca de un almacén donde un astronauta recoge y guarda. Todo este proceso es controlado por el vehículo central que dirige la cinta y vigila que todos los procesos se estén cumpliendo a la perfección. El vehículo central se comunica con todas las partes de la base por medio de pequeñas antenas. También podemos hablar con la Tierra gracias a dos antenas gigantes situadas sobre el edificio central de la base. Este es nuestro poste. En explorar hemos descubierto que vivir en la Luna no es como vivir en la Tierra. Hemos encontrado algunos problemas y a la vez las soluciones. Este es el proceso de la electrolisis, que al meterle dos cables con electricidad, el hidrógeno se separa del oxígeno y lo almacenamos. Este es un dibujo de nuestro cohete que al hacer su laboratorio que ha hecho mi compañera Marta. En crear y comprobar hemos puesto unas fotos de cuando estábamos trabajando. Aquí hemos puesto dos dibujos, uno del camión y otro de la perforadora. Aquí está la programación del cohete, que a la vez es un laboratorio, y está la de la perforadora. En compartir hemos puesto otras fotos de cuando trabajábamos, en el proyecto y el poste. Esta es una foto del grupo. También está el nombre de nuestro grupo, el escudo de nuestro colegio, la First Legoli, y un dibujo que ha hecho mi compañero Esteban. Este es nuestro equipo. Hola, me llamo David, tengo nueve años, lo que más me ha gustado han sido mis compañeros y jugar con los Legos. Hola, me llamo Esteban, tengo nueve años y lo que más me ha gustado han sido mis amigos. Hola, me llamo Alonso, tengo nueve años y lo que más me ha gustado ha sido trabajar con Lego, construir la base con mis amigos, construir la base con mis amigos y aprender cosas nuevas. Hola, me llamo Gabriela y tengo nueve años. Me ha gustado mucho compartir estos momentos con mis compañeros y me lo he pasado muy bien. Hola, me llamo Inés, tengo diez años y lo que más me ha gustado ha sido trabajar con Lego y aprender cosas nuevas. Hola, me llamo Marta, tengo nueve años, lo que más me ha gustado ha sido trabajar con mis amigos y aprender cosas sobre la electrolisis. Gracias. Hay una presentación excelente. Habráis muy bien, muy organizado, muy clarito. Me da gusto. Me da gusto. Nos han dado algunas dudas y nos vamos a preguntar. Entonces, a ver, habéis pensado aquí algunas cosas, habéis puesto el movimiento, yo creo que después lo tenéis ahí en la tableta, ¿no? Sí. ¿Nos faltáis un poquito con la biceta? Mira. ¿Cómo se mueve? Bueno, a través de un programa llamado Lego Widoo 2.0, hemos programado la perforadora y la base lunar. Y en nuestra programación lo que hemos hecho es hacer que esto gire de una forma que una baje y la otra sube y no gire todo el rato. ¿Y esto serviría para sacar material de la batería? Para sacar el polvo lunar que contiene el hielo. Entonces, este lo recoge, lo manda a la cinta transportadora y lo envía al cohete. ¿Es turno de la cinta transportadora? ¿Esta se mueve también? No, 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 que se mueve el cohete. Y lo manda a otra cinta transportadora. Uy. Va por la cinta transportadora. El astronauta lo recoge y lo envía al almacén. ¿Qué es lo que se usa aquí? ¿Qué es lo que se está sacando? ¿Esto era el polvo lunar que llevaba hielo? Bueno, como hemos separado con el... Ah, con la electrolisis. El oxígeno y el nitrógeno. El oxígeno, hidrógeno, perdón. El oxígeno lo guardamos aquí y el hidrógeno lo dejamos aquí porque como es como un sitio de precoces... Pues que el sol, como en la Tierra y en la Luna, siga habiendo el mismo sol, el sol penetra en los paneles solares y así conseguimos electricidad para, como bien ha dicho mi compañera Gabriela, para abastecer nuestro complejo. Yo tengo una pregunta y porque habéis explicado que el problema es que si saliera el oxígeno, no, no, de la base, con las dos puertas, pero no me ha llegado el problema. ¿Cómo conseguís evitar esa base? Abriendo primero uno, entramos y cerramos porque como el oxígeno es adentro, entonces abrimos la otra y al entrar se nos sale menos oxígeno y no se nos sale todo de golpe y no produce un oxígeno. Porque al producir ese accidente esto puede como si fuera un globo y nos quedaríamos sin nuestro edificio central. ¿Y toda la información que habéis utilizado? Porque habéis usado mucha información, habéis hablado mucho de la edición. ¿Cómo os habéis distribuido esa búsqueda de información y cuándo os habéis utilizado la información? Pues nuestro profesor yo nos lo he explicado. Y luego de toda esa información que nos ha dado lo hemos resumido y al final ha quedado todo esto. Es como una máquina que controla que la cinta vaya bien y los otros procesos. El tubo es para pasar la electricidad para todos. Porque desde este complejo va hacia el edificio central, hacia el vehículo central y del vehículo central va hacia el laboratorio. ¿Cómo os habéis repartido el trabajo? ¿Cada uno ha hecho uno o...? Bueno, lo que hemos hecho es, entre todos lo hemos construido y entre todos hemos hecho el póster aportando cada uno sus ideas. ¿Pero todos habéis construido todo o habéis repartido...? Bueno, algunos han construido unas cosas más que otras, pero entonces todos hemos construido. Y además, en el Lego WIDU te venían algunos pasos para formar la perforadora y nuestro laboratorio que a la vez es un cohete. Pero la perforadora la hemos modificado porque antes era como una máquina, una barredora y la hemos modificado para empezar a la perforadora. Yo he trabajado en equipo, ¿qué tal? ¿Has estado bien? Sí, a veces. Algunos han hecho algún enfado o discusión, pero hemos escuchado ya la perforadora. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Eh, pues... Los que... Lo hacíamos mal porque algunos somos un poco cabezotas. Yo me incluyo. Y pues hemos tenido que aceptar las opiniones y al final pues nos ha quedado, yo creo, un buen trabajo. Pues yo también lo creo. Creo que nos ha quedado un buen trabajo. Y tenéis cinco segundos para decir algo así ya para cerrar. Venga, una pregunta. ¿Algo que no hay difícil? Eh... Gracias a todo el mundo por prestar atención y a nuestros profesores que nos han ayudado. Vale, gracias. Un aplauso.